Me vengas a llevar, he peleado la batalla, Señor. Me diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia y el sal. Preparada que luchas de fin, el Señor nuestro que nos dará. Hasta el día en que tendrá que reír, he peleado la batalla, Señor. Me diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Gracias. 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 Gracias.